Amigos, queridos, nos venimos aquí hasta su cocina, mi cocina. Bienvenidas, bienvenidos al Sabor del Saber. Deseo que estén muy bien y hoy platicaremos con una artista muy destacada en cuya obra se funde la magia y la belleza a través de la representación de la naturaleza y también de objetos propios de esta era industrial. Bueno, pues, se trata de la escultora Naomi Sigma. Escuchémosla, van a ver que será todo un deleite. También contamos con la participación de sus reflexiones siempre lúcidas de Alejandro Ortórica que hoy justamente las orientará en ese interesante tema del arte y la ecología. Bueno, pues, la mesa está servida. Disfrutemos de este atractivo menú. De la ciudad de Nueva York, urbe de hierro, de brillos y sombras, de lujos y desperdicios, de obras de arte que están a la vista de todos, de aquella ciudad que es corazón del mundo para bien y para mal, Naomi Sigma se mudó al poblado de Melchor Musquis en Coahuila, donde, como ha dicho el artista, la vida transcurría lenta y apaciblemente. Allí, en ese milagro de la persistencia provinciana, se puso a leer con entusiasmo, aprendió español y se puso a reflexionar, a conocerse, a interpretar el mundo desde una mirada más limpia y poderosa, donde la escultora Naomi Sigma tuvo su encuentro con una caja de barro, lo que le reveló su vocación. La obra escultórica de Naomi Sigma seduce por su delicadeza. Aun cuando sus materiales parten de procesos industriales, como en el caso del acrílico, en el hule y las cámaras de llantas de automóviles, estas esculturas se instalan sin mediaciones en el mundo natural. Son una presentación de la naturaleza. Su imagen, metáforas o inclusive son más todavía. Parte de aquel mundo. Nacen así flores, árboles, seres bien plantados y que se levantan hacia los cielos como en vuelo. Son esculturas de singular belleza y leves, poderosas a un tiempo. La obra de Naomi Sigma ha sido expuesta en las principales salas de arte mexicanas y en numerosas del extranjero. Con nosotros, Naomi Sigma. Estamos con Naomi Sigma, una mujer llena de talento, con una trayectoria brillantísima, que ha expuesto en un sinfín de museos y muy importantes del mundo y también, por supuesto, en los mejores de México. Gracias por acompañarnos. Gracias. Buenos días. Tienes una vida muy interesante. Primero naciste en Nueva York. Nací en Nueva York. Las pocas que han nacido en Nueva York. Casi todo el mundo van para allá después de haber nacido. ¿Y qué significó para ti vivir, nacer en esa gran nube? Pues se vive igual como aquí. Un poco agitado, pero realmente uno hace su vida en su barrio y se acostumbra a hacer ciertas cosas. La vida de visita es totalmente diferente. Igual cuando la gente llega a México. Sí. Y qué locura de tráfico. Bueno, lo sufrimos todos, ¿no? Así es. Pero de Nueva York a Músquiz, Coahuila, es otra cosa. Cuéntanos. Bueno, la compañía donde trabajaba mi esposo tenía minas, su socio mexicano, y ellos tenían unas minas de florita. Y pues tuvieron problemas. Yo fui un año después de casarme con mi esposo. Y fuimos en julio. Íbamos a quedarnos dos meses. Y después de un mes nos echó afuera. Y dije, está bien, porque no me gustó el pueblo. Pero, quién sabe, cinco años más tarde, el señor, el socio, habló a la compañía de mi esposo. Y dijo, mándame Sigmán, porque es el único que me puede ayudar, que me puede resolver mis problemas. Entonces, por ahí fuimos, pero ya tuvimos dos hijitos. Y mi hijo tenía un año y mi hija tres. En dos semanas mi hija hablaba español, como una niña de tres años. Era impresionante. Y dijimos, ¿cómo se dice? Joan se llama. ¿Cómo se dice? Tuvimos que preguntar a ella, porque el diccionario no lo encontramos, o quién sabe por qué. Y me decía, no mamá, lo dijiste mal. Repite después de mí. Mira, tres años. Y ya se sentía así como la profesora, ¿no? Y mi hijo tenía problemas porque apenas empezaba a hablar inglés. Y de repente estamos, todo el mundo estaba hablando español a su rededor. Pero lo pasamos muy bien. Muy rico. Es un pueblo tan diferente. Y leí mucho, leí muchos libros y quería hacer algo manual. Y un día fuimos a Iglepas, como hora y media de Mosques, y encontré una caja de barro. Fue tu primer encuentro, ¿verdad? Ya, cambió mi vida. Eso fue en 62. ¿Y cómo encontraste ese tesoro? No, en una tienda. Lo vi y dije, mira qué interesante, lo voy a comprar. Y cinco libras. Tenemos el mejor barro en México. Pero, pues, no sabía. Entonces empezaba a hacer, jugar. A jugar. Hice una mujer así, chiquitita. Y mi esposa y yo dije, ¿quién hizo eso? Y yo, qué bonito. Pero se cayó la cabeza. Cayeron los brazos. Y dije, necesito un armazón. Puse un gancho. Y, pues, lo hice una mujer desnuda. Y se separó la cabeza. Separaron los brazos. Y dije, cuando llego a un lugar grande, me voy a tomar clases de técnica, ¿no? Y así lo hiciste. Y así hice. Qué maravilloso. Sí. Entonces, ya se vinieron a... Volvimos a Nueva York por unos meses y ya volvimos. Hicieron la oferta que dije yo, pues, no, ya lo hice. Fui a México. Ya no quiero volver. Y mi esposa y dije, bueno, por cinco años. Cinco años. Ya sabían. Ya cumplo 45 años. Sí, jate. Qué interesante. Mira, te pido que vayamos a un corte. Y ahorita regresamos para que nos sigas platicando esta interesante historia. Gracias. Naomi, bueno, entonces volviste a Nueva York, de Nueva York a Muschies. Y guardamos nuestro departamento en Nueva York. Porque dije, vamos nada más por cinco años. Y era un departamento fabuloso. Bueno, ya por fin decidimos quedarnos en México. Porque nos enamoramos de México y los mexicanos. ¿Y qué te sedujo de México? Mira, después llegamos a los cinco años. Mi esposo dijo, bueno, ¿tú quieres regresar a Nueva York? Dije, no. Y tú, tampoco. ¿Qué hacemos? Quedamos aquí, construimos una casa. Y aquí quedamos felices de la vida. Pero empezaba, yo no quería irme. Pero mi esposo empezaba a enfermarse, murió hace 23 años. Y aquí estoy todavía. Era el momento que decía, me voy, me voy con la familia que está en Estados Unidos o me quedo aquí. No tengo familia aquí, tengo muy buenos amigos. Entre ti. Ay, qué linda. Yo te quiero mucho. Estoy aquí 23 años después, mis hijos y mamá, ya. Es tiempo de que todavía no. Y sigo, estoy feliz aquí. Es mi casa. ¿Y qué te sedujo de México? Aparte de los mexicanos. Acuérdense, llegué en 63. Era un paraíso. En la temporada de lluvias, por ejemplo, dijimos, allá son las tres y media, va a llover. Vamos a San Bonzo a tomar un café. Y llovía por una hora y salía el sol. Y pues, ya. Y la vida seguía. Ha cambiado un poco México. Mucho, diría yo. Mucho. Muchísimo, pero... Pero así se fue gestando tu obra, interesantísima. ¿Por qué no nos cuentas de ese proceso? Pues trae madera por más que 20 años. Del barro a la madera. Primero no. Luego plastilina, barro fundido en bronce. Pero me enamoré de la madera. Conocí la madre de Mariana Jampolsky. Me dijeron que hacía un queso, el queso cottage. En los años atrás no había queso cottage en México. Entonces le llamé y le dije, pues, usted hace queso. Sí, sí, vente para acá. Entonces fui, abrió la puerta y me dejó acá ahí esperando. Y yo, curiosamente, abrí la puerta un poco más y vi como dos metros de altura una barda hecha de puros troncos de madera. Pero todo es del mismo tiempo. Del mismo tiempo, del mismo tamaño. Entonces cuando llegó me dijo, le dije, ¿qué es eso? Madera es muy difícil de encontrar. Así, y ustedes lo tienen como barda. Y me dijo, eso no es nada. Ven. Y me lleva atrás de la casa. Ahí tenía tres metros de altura y tres metros de largo troncos de madera. Y dije, ¿y por qué? Es que tiene una amiga que hace, un amigo que hace chapa. Y estos son maderas muy irregulares. Y pues no se pueden hacerlo. Tienen que estar perfectamente redondos para sacarle su chapa. Y dije, ¿puedo comprar un tronco? No, no, llévatelo. Pero no sirve, es madera dura. Era un hogar. Entonces la invité a una exhibición donde tenía esta sola pieza de madera. Y dije, señora Jampolsky, es su madera. No, 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 no puede ser. La transformaste. Sí. Entonces ya me enamoré de la madera. Y pues que empezaba a conseguir, conseguí 30 troncos de la señora Jampolsky. Ay, qué bonita historia. No, mi tesoro. Eso se llama en inglés serendipity. Es la casualidad de las cosas que no se sabe de dónde viene o si va a venir. Es una cosa, una sorpresa. Es una sorpresa del destino, pero es importante porque también podemos decir que no hay casualidades, que hay causalidades. Es cierto. Es cierto. Mira, vamos a un corte para que nos continúes con esta. Ya nos quedamos muy, pero muy interesados en esta historia. Gracias. Lo que me parece prodigiosa de tu obra es que, además de toda esta magia y esta belleza, es que has señalado problemas ecológicos muy serios. Sí. Y cuéntanos, ¿cómo surge esa conciencia? Es interesante. Hay gente que me ha dicho, eres hipócrita. Tallas madera y te preocupas por el medio ambiente. Pero un escultor no corta un bosque, ni lo corta, porque quiere madera seca, ¿qué encuentra? Yo he encontrado madera, como se ve con la señora Jampolski, en varios lugares. Y me empezaba a lastimar mis manos, porque tallaba yo, hacía todo. Yo pensaba que si no la hacía yo, no era mía. Tonta, pero así lo hacía. Y empezaba a preocuparme, me mandaron a Palenque, porque me dijeron, hay un tronco ahí con tu nombre. Literalmente. Pues llegué a Palenque, no estaba mi tronco. Pero encontré Palenque desnudo, las montañas desnudos, de árboles. Y fui al patio que me mandaron, y tenía más que 100 troncos. Pero yo hablo de caoba de 7 metros de largo, de un metro de diámetro. Me quedé horrorizado. Estaba ya en trailers, montando todos los troncos. Y dije, ¿cómo es posible que lo permite? Caoba. Bueno, yo tallaba caoba, pero no así. Estas maderas, estos troncos, iban a Estados Unidos, a Europa, para hacer muebles. Fíjate, nada más. Y como dije, yo hablé con Forestal, cuando regresé, dije, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay un control? No hay montañas con árboles. Dicen que existe el programa de reforestación. Y hay lees, pero nadie le hace caso. Nadie, nadie. Oye, y bueno, pues, queremos, ya que estamos hablando de la naturaleza y de tus pasiones, también quisiéramos preguntarte, ya que has viajado a tantas partes, ¿qué te gusta comer? ¿Cuáles son los platillos que sé que te gustan? Como la mexicana. La comida mexicana es tu favorita. Guasantles, lo tuvimos en la casa la semana pasada. Ay, qué rico. Me encantan los guasantles. Que, la coche, aunque cuando llegué a México y cuando los vi en el mercado, dije, jamás voy a comer eso. El color, la forma. Sí, pero, un hongo, ¿no? Sí. Precioso, ahora sí lo veo, muy diferente. Flor de calamasa, todo. Me encanta la comida francesa también. Sí, sí. ¿Y te da tiempo de cocinar? Ya no, ahora me dedico a cocinar en mi taller. Pero antes sí, te daba tiempo. ¿Sí? Sí, sí. Y te gusta. Era muy buena cocinera, sí. Y cuando tengo visitas, estoy en la cocina, sí, a fuerza. Y te gustan los mercados, me imagino. Me encanta, claro. Sí, que sí, que los colores, el aroma, ¿qué te gusta de los mercados? Yo tuve una experiencia muy rara, cuando vivimos en Mosques, que hicieron un rodeo y lo pusieron en un campo verde, verde, la temperatura más o menos como 40 grados. Y de repente me llegó un olor, dije, ¿qué es eso? Dije, el cilantro. Estaba en un campo de cilantro. Y yo no podía por años ni oler de lejos el cilantro. Ya me estoy gustando un poco más. Pero que en el mercado no puedo realmente, no me gusta oler tanto cilantro a la vez. Pero todo lo demás... Verlo, sentirlo. ¿Y tú qué opinas del papel que juega la gastronomía en México? Fuerte. Y cada día más fuerte. Sí, hay ahora, claro, hay con tantos mexicanos en Estados Unidos y en el mundo. Tengo una amiga que tiene un restaurante mexicano en Lugano, Suiza. Y tenía que venir a México a comprar todos sus ingredientes. Ya no. Todo se consigue en Suiza. En Suiza. Pues sí. Hoy ha sido delicioso platicar contigo. Ay, para mí también. Verás, linda tu charla, todos tus conceptos tan profundos. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Y ahora los invitamos al Sequemeto de Alejandro Ordórica. Y bueno, pues esperamos volverte a ver pronto. Ojalá. Ojalá. Gracias. Ahí está frente a nuestros sentidos la naturaleza siempre llena de colores, líneas, formas y texturas. O como diría el célebre escultor francés Auguste Rodin, esa soberana maestra de perfección infinita. Y bueno, es que el hombre siempre ha estado inmerso en la naturaleza y también ha sido capaz de transformarla en arte. Por eso, en las culturas antiguas cruzan dioses y diosas para unirse al sol, a la luna, a la tierra, a las flores, a las cosechas, a la agricultura. Y así, el hombre va caminando y se va desdoblando en pintura y también en letras, en literatura. Que decir, por ejemplo, de aquellos tiempos casi inmemoriales donde aparecen en las cuevas, en las paredes, esas primeras expresiones artísticas del hombre y su mundo natural, del hombre y las flores, del hombre y los animales, para luego llegar a nuestros días y esplender propiamente en escuelas, tendencias, siglos diferentes, países, que igual hacen que surja un cesán con sus manzanas, siempre ofreciéndonos ese fruto privilegiado del campo, a las que habría que agregar también esas manzanas de nuestra gran conductora y artista Marta Chapa. Pero también pensar en los jardines de Corot o en esas penetrantes nubes y cielos con el toque surrealista de Magritte. E igual, si nos regresáramos y pensáramos en los inicios de estas culturas, cuánta cerámica, cuántos frisos, cuántas paredes, cuántos murales también conjuntan toda esta naturaleza. Y ya si hablamos de la pintura contemporánea, pues es inevitable igualmente hablar de Andy Barhol, que en el llamado pop art ya nos muestra esas latas de sopa que, por cierto, ya en la realidad y en forma separada, representan una amenaza ecológica. E igual, si hablamos del mundo de la literatura, cómo no remitirnos a esos tiempos donde se hermanan lo mismo el Ramañana, la Biblia y en su momento, si fuera nuestra tierra, el Popol Vuh. Y más adelante o atrás se van dando estas experiencias. Hablamos de la República de Platón, donde se hacen por primera vez racionamientos serios de qué preocupante es ya ver un medio ambiente si no lo cuidamos como elemento indispensable de la sobrevivencia humana. E igual, esos cielos que describe Dante en la Divina Comedia, que es el paraísomismo o para mí lo que sería el perfecto ideal de la ecología. O más adelante, Shakespeare o Cervantes, por cierto, en uno de sus sonetos, el escritor inglés ya hablaba de esas mañanas gloriosas que él tanto veía y que con su regia mirada, pues hermoseaban las praderas o bien ese rostro dorado que iluminaba las cumbres. Pero hablemos igualmente ya en la época contemporánea, lo mismo de Paz que en Árbol Adentro. Qué mejor si evocamos la ecología cuando aseveraba poéticamente que crecía en su frente un árbol con frutas de sombra, naranjas de sangre y granadas de lumbre. O Benedetti, que decía que el árbol siempre estaba pendiente de quien se acercaba, oía los pasos y si alguien también traía un hacha. O Neruda, que para mí es inevitable, cuando se deslindaba para decirnos, yo no escribo más libros para que me aprisionen, sino para esos sencillos habitantes que solo quieren luna y pan. Y termino, es imprescindible incluir el ingrediente del humor con ese poemínimo de otro gran poeta mexicano, Efraín Huerta, tan alusivo al tema, cuando decía No me esperen por allá, que hoy no tengo ni para el paisaje. Y así, la pregunta entonces es, ¿por qué el hombre que ha sabido dominar en gran medida a la naturaleza a través de la ciencia y de la tecnología, cómo, y esa es la gran pregunta, no ha sido capaz de dominarse a sí mismo? O bien, formulamos otra pregunta contundente, ya que hablamos de escultura, ¿por qué no esculpimos juntos este planeta para hacerlo más habitable y hermoso? Amigas, amigos, nos queda muy claro que la voluntad de crear es la voluntad de vivir. Eso fue lo que nos enseñó de manera relevante Naomi Sigman. Mucho me emocionó platicar con ella, y estoy segura que ese mismo sentimiento les transmitió a ustedes. Por su parte, Alejandro Dorica nos mostró cómo la naturaleza inunda de manera maravillosa la literatura y la plástica. Aquí los esperamos la semana entrante, y les recuerdo que visiten mi página web. Y qué mejor que despedirme con una reflexión de Rodin. Lo natural es lo supremo del gusto. Que la luz los acompaña. Gracias. 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 Gracias.